Resulta que el otro día, Tyron, Tyron Rodríguez, uno de los productores ejecutivos de Isaac, de los que trabaja en Nicalis, se pasó por mi directo cuando estaba grabando una tontería. Ya veréis el final del vídeo, no quiero haceros spoilers, y estuvo, por lo visto, viendo toda la run. Al principio, no pensé que fuera Tyron, ya que de normal me he encontrado mucha gente en mis directos que se ponen hombres randoms y, obviamente, pues, lo último que me esperaba es que una persona tan importante dentro de lo que es Isaac se fuera a venir a ver el directo de un random. Pero, por lo visto, sí, era Tyron, luego nos metimos en su perfil, resulta que era él, y, de hecho, me puso un tuit diciendo yo soy yo, para indicarme que era él el real. Entonces, le pedí perdón, me hizo mucha gracia, le pedí perdón en el propio directo, y él mismo luego iba comentando alguna cosa por el chat y tal. Así que, bueno, la partida quedó muy graciosa, muy entretenida, y simplemente quería daros un poquito de contexto para que entendierais de qué va el vídeo. Así que nada, os dejo con el vídeo, recordad que podéis suscribir a mi canal, no es obligatorio, pero te estoy obligando. ¡Hala! Ahí os dejo. ¡Hola a todos y bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo le va a mis chavales? ¿Qué tal os ha ido el día? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis desayunado? Hoy os cuento lo que vamos a hacer, ¿vale? Hoy vamos a hacer una cosa que es no llorar, lo cual va a ser algo nuevo para la mayoría de los que me ven aquí en directo. A ver, hoy vamos a jugar con Lilith, la gente es Lilith, aunque ya lo tengo todo hecho, ¿vale? Pero vamos a jugar con un mod que flipea la calidad de los objetos. Entonces, si te sale un objeto malo, te lo flipea por un equivalente de calidad buena, por decirlo de alguna manera. Y si te sale un objeto bueno, como Sacred Heart o algo así, o Godhead o lo que sea, te lo flipea por un objeto malo. Está gracioso, sin más. Así que vamos a jugarlo hoy. Pero antes de eso, un mensaje de nuestro sponsor, ¿te imaginas? No... Perdón, perdón, eh. Perdón, perdón. Vale, empezamos con Tintel Lilith. Es que me gusta, tío. Hace mucho que no la juego, sin más. Y vamos a ver la amarilla, a ver qué hay. Increíble. Y esto... ¡Hostia, Cricket Body! Vale, entonces era un objeto malísimo. Y me la ha releado por este. Ojo, ni me quejo. Es decir, puede salir muy bien o muy mal. Entonces, vengo a reírme. Por favor, déjame un día que me divierta. ¿Puedo divertirme un día? ¿Podemos jugar a la pelota tranquilos? ¡Uf! Por siete, ojo. El destino que me dice que me tengo que pillar. Ahora sí podemos hacer alguna que otra más partidilla con el Tintel Lost en plan de chill. Y a ver qué sale de la no-hit y tal. ¿Vale? Madre mía, vaya destrozo. Daño base, ¿eh? Recordemos. Ok. Igualito, ¿eh? Que cualquier otro personaje. Vale, a ver qué objeto es. Vida. Bueno. Sería un objeto bueno entonces y me lo fliparía uno malo. No compraste la tienda. Es verdad. Te voy a dar toda la razón. Y las gracias por recordarme que soy imbécil. ¡Au! Vale, me voy a llevar de propia. Clarísimamente. Vale, no hemos ido a la amarilla. Y... Me la voy a jugar, va. ¡Ole! Quiero ir a pacto de... Pacto con Ángel. Y a ver si podemos tirar diplopia ahí y hacer algo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Vale. Bueno, vale. A ver qué me da. Me quita vida y me da daño. Te lo firmo tres veces. Aquí tiene que estar la amarilla, efectivamente. ¡Oh! Ya hemos roto la rune. Bueno, por rune rota, gente. Lo siento mucho. Yo no quería, me han obligado. En fin. Si el juego quiere que rompa la rune, no sé qué. Excusa barata. Pues ya está. ¿Para qué negarlo? Joder. Qué bonito. Míralo. Turn card. No sé ni qué es. F, gente. He tocado una ronda de chill. Lo siento mucho. No era mi intención. A ver qué es. Vale, otra jeringa. Es un poco raro ver una... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Disculpa. ¿Qué? ¿Y este trinket? ¿Cómo? Agrega la posibilidad de disparar una lágrima de pekagima y reflexión. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ahí te quedas. Ahí te quedas. Te voy mañana. Ya me los apuntes de la clase de mates. Ahí te quedas. Una posibilidad. Dice. Tólete la paella. La va a coger tu puta madre embragada haciendo la bicicleta encima de la cama. Vámonos. Que me lleve pekagadí. Dice los cojones. Mira, Gretos. Qué gracioso. Con piromania estaría cheto. ¿Sabe cómo estaría cheto también? Con Sacred Heart. Con Gea. Una R. Polifemus. Y todos los objetos rotos del juego. ¿Sabe qué es lo que nos va a pasar? Efectivamente. Absolutamente todo y cada uno de los objetos que he dicho. Pua. ¿Y si sale Rock Bottom? Le pego un Diplopia, literalmente. Eso a la polla. Vaya sala ultra secreta más rara. ¡Eh! Mira, me la he devuelto. ¡Eh! ¿Gupi? Tirar Diplopia aquí para nada. Sería realmente. Eh, Small. ¿Vale? ¿Vale? ¿Otro corazón? A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Fua! Espectacular, ¿eh? La super secreta increíble. De hecho, me voy a ir por aquí. De lo sobrado que voy. A ver. Eh... Sale amarillo. A ver qué hay. Y un Heart. Ni de puta coña. ¡Eh! ¡Vaya mierda! A ver qué hay aquí. ¡Eh, mira! Eso sí me interesaba. Lemon Party. Oye, esto es un poco... Vale. Lo puedo pillar. Vale. Eh, vamos a hacer esto. ¡Ay, Dios! ¡Qué pereza me estás dando, hijo mío! ¡Qué pereza me das! Si lo puedo matar así como tal, sin que me... Me ha pegado un golpe de random, ¿eh? Ojo. Me ha pegado un golpe random. Eh, bueno, pues... ¡Raya mierda, objeto! ¿Qué? Joder con las calidades flipeadas, ¿eh? ¡Eh! ¿Corazón? ¡Sí! ¡Vámonos! Experimenta el pil. Me ha subido la vida. ¡Oh! Una sola de pincho. No me hagas esto. Porque tengo un corazón de hueso y se puede intentar. A ver qué hay aquí. ¿Grip? Sí. Efectivamente. Si es que ya faltaba. Sí, mira. Ya me ha quitado el corazón de hueso, desgraciado. No, ahora me he enfadado. Eh, eso no te lo cambia, por ejemplo. El Steam Sale este que te da aquí no te lo cambia. Vale. Eh, mira, vida. Más vida. Ok. ¡Y chiquito! Vale, vamos a hacer esto ya. Pues el impacto de... Ay, tendría que haber estallado al... Ah, bueno, si no había shopkeeper en la tienda. Calla. A ver. Mira, ha salido impacto. Y mira, tampoco me quejo del objeto. Va. Es uno... Es daño para arriba. ¿Y esto es...? ¡Oh! ¡Pero me cago en tu madre! ¿Y esto? Pues gracias, supongo. Por flipearme esto. ¿What the fuck? ¿O qué? Joder. Habrá que dar la gracia. ¿Cuándo te pasan estas cosas? A saber qué coño habría ahí. Para que me dieran la Holy Mantle. Sería un objeto de puta mierda. Las vendas de Lázaro o alguna mierda. Para que me lo flipe y me den la Holy Mantle. Si queréis el mod, igualmente está en la workshop. Creo que era flipe item quality o algo así. Si me puede... Si lo puedes poner escrito, curimo. ¿Veis un favor? ¿Y qué hace el mod? Te rollea la calidad de los ítems. Es decir, si te sale un objeto de tier 5, te lo rollea por uno de tier 1 o algo así. Vale. ¿Cómo entramos por aquí? No entramos. Vale. Me lo llevo. Y esto es otra máquina. Vale. Se sacó el Dead God, pero no se va a hacer un puente con piedra. Hijo de puta. Pero por favor, no me pongáis de esta manera. ¿Vale? Que solo llevo 1500 horas jugando a esto. Que estoy aprendiendo. Por favor. Métele monedas a la máquina de donaciones. Me da pereza. No quiero. Se va a quedar ahí. De hecho, si la veo, no me hacen falta las monedas. La veo y le quito más. Solo por rabia. Vale. Ahora esto me cura. ¿Cuánto? Me curaba dos. ¿O qué? Y suelta, pero suelta este, desgraciado. Lo suelta el Wikipedia, ¿eh? Pues me voy. Me voy enfadado, que lo sepa. Pues nada. Me voy por aquí. Me voy a perder. A ver qué. ¡Eh! ¡Pero bueno! Muchas gracias. ¡Tayron Rodríguez! ¡Mil putos bits! ¡Pero bueno! ¡Pero compañero! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mil putos bits! ¡Gracias! ¡Hostia! Es que me ha dejado tieso, ¿eh? ¡Tayron! Sí, el mismo. Sí, seguro. Seguro que es el mismo Tyron que desarrolla mi Dinofa Isaac. Me la juego, ¿eh? Segurísimo. ¡Hostia! ¿Te imaginas que sí que es? Espérate. Espérate un momento, grame. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Que sí que es el... ¡Ay, Dios! Verás como se... Verás que él ha espantado por gilipollas. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ay, Dios! ¡Vituber fallece en directo por la emoción, literalmente! ¡Uy! Ahora verás como él ha asustado por imbécil. Por no creérmelo. Es que me pareció muy surrealista, pero bueno. ¿Que qué pasó? Pues que... ¿Qué va a pasar? Pues que... El productor ejecutivo de The Binding of Isaac se ha pasado por aquí. Me ha dicho... ¡Hola! Me ha salto a mil bits y se ha ido. Eso ha pasado. ¡Hostia! ¡Qué grande el Tyron! Eso sí que... Es lo último... Lo último que me esperaba hoy. Es literalmente lo último que me esperaba hoy. Yo soy... ¡Ay! ¡Pero! ¡Me acaban de escribir por Twitter! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué grande, tío, el Tyron! ¡Ja, ja, ja, ja! Y yo hablando en español. No sé ni si me entiende. ¡Hostia! ¡Qué grande el Tyron, tío! ¡Hostia! Esta pelea del niño. ¡Joder! El mejor día de mi vida, tú. Literalmente, ¿eh? Pocas veces me vais a ver fanquirlidad de esta manera. Es que como hay un montonazo de gente que siempre se pone nombres random, tío. Pues al final... Al final no me lo acabo creer. Es que es imbécil. Te lo juro, ¿eh? Pero bueno. ¡Joder! Seguimos jugando. Seguimos jugando. Es que... Puede decir que te dono Tyron, joder, y no poco, ¿eh? ¡Hora de pinchar a un ejecutivo de Mindy, no Faisa! Ahora estoy asustado mirando el chat y todo, ¿eh? A ver. Vamos a hacer esto. Esto es un telepill. ¡No! ¡Panálisis! ¡Ah! Vale. Si es que... Si es que eso se me ocurre a mí. Eso se me ocurre a mí. Eh... ¡Oh! ¡Oh! Swarm era este objeto. Este objeto es de los últimos que desbloqueé. De Swarm. Sí. Y es un halo de... De moscas. Está de puta madre, ¿eh? Estará el boss aquí, ¿no? ¿No? ¡Uy! El compás. Al compás invocó. Vámonos. A ver. No, no. El compás me lo das. Esto me lo das. Esto lo voy diciendo ya que esto lo sueltas. Joder, si lo sueltas. Me lo sueltas dos veces. Dame. Dame más. ¡Ay, Technology! Como te quiero. Dámelo. ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! 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 La supersecreta. Habrá tiempo después. Dame esto. ¡Oh! ¡Oh! Baby. Vamos. ¿Qué más? La Spider-Mod. Cómo amo esta puta máquina, de verdad. ¿Ves? Ya hemos roto la room. En fin. ¿Cómo se desbloquea la máquina? Creo que con Tainted Sansón, ¿eh? No me acuerdo. Ahí. Y ahí. Y esto creo que me lo voy a llevar. Por quitarlo de... De la pool. Esto me lo llevo también. Y esto, a ver. Bueno, por quitarlo de la pool. Por las cinco monedas, más bien. Y esto es... Levant party, por nada. Voy a subir el pacto. Bien. Ahí está. A ver. Uf, es esto. Me lo quedo. Así te lo digo. Debería pillarme las monedas ahora, ¿eh? Realmente he visto... He visto ya todo. Me voy a llevar las monedas, ¿eh? Joder, con el Spider-Mod esto ya es otra historia. Pero es que los proyectiles no me van a dar tampoco, tío. Yo con lo que llevo. Es que... Vaya room más rara. Para que toque Swarm. Que no sale nunca, tío. Lo he visto. Que me ha tocado dos veces. Siento lo que llevo jugando. Joder. Mira, ahí está el de full. Hay una probabilidad de que aparezca el de full cerca de la sala del boss. Porque no es la primera vez que me pasa, ¿eh? Vale. Vamos a hacer... Sí, vamos a hacer esto. Al joder, ya he hecho. Sigo teniendo... Diplopia, ¿eh? Madre mía. Vaya destrozo, tú. Mira eso. Mira el bicho. Madre mía el bicho. A ver. Me pisó mamá. La Dimitrescu. Vale. Ahí. Ya está. Ok. Vale. Por favor. Dámelo. Por favor, dámelo. Que te quiero. Si pudiera ahora mismo. Me iría por Hasia, por todo. Pero bueno. Vamos a final verdadero de Chill. Y creo que voy a pillar... Ay, no. Claro. Si es que lo pierdo. ¿Qué podría tirar aquí? Diplopia para esto. Es que... Me voy a ir. Venga, va. ¿Qué hace el corazón podrido? Que a la X ala te da una... Te da moscas. Hostia. Es que no me dan los proyectiles, tío. Entre tesor y esto, literalmente, no me pueden dar los proyectiles. Los del latiguillo. Cuidado. A ver, es que el golpetazo este mete 16. Y el rollito de Technology mete 4. Mete... Mete menos, de hecho. Sí, mira. Mete 4 con 1. Mete menos del daño que tengo. No vale la pena, ¿eh? Y esto es... Pues no se sabe. Pero me llevo esto. Hostia. Autobomble. Pues creo que... Mierda para mí, ¿eh? Con la Diplopia al final no lo voy a usar para nada. Dame algo. Pfff. Que va. Pfff. Más vida para arriba que no me sirve de nada. De hecho, me acabo de joder con esto. Joder. Esto ni... Es que ni lo voy a pillar. Es que no me vale la pena. Me voy a ir ya, ¿eh? Me voy a ir ya. No vale la pena nada, literalmente, de todo esto. Me voy. Me voy con Strength. Y... Y... Me voy. A ver, Lucky Penny. Pues ahí se queda. Ahí se queda. Es que no lo quiero. Ala. Me voy. Ok, vámonos. Ahí. Y ahí. Nada, si esto... Es que vaya run. A ver, que he jugado con este, pero que podría haber pillado cualquier otro personaje y hubiera sido una buena run, ¿eh? No solamente con Tainted Lilith. Vámonos. Vamos a por Dogma. Vamos ya, ¿eh? Es que no... Está hecho esto, ya. De hace un buen rato. Y más con la Holy Mantle. Está hechísimo. ¿Cómo odio a este? Quiero entender su... Quiero entender la armadura que tiene este tío, de verdad, ¿eh? ¿Qué tiene? Tiene más vida este tío que el pie de mamá. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Ya como que poco necesito, ¿eh? Realmente. Mucho le he metido, ¿eh? Para la armadura que llevo. ¡Que no me pegan, tío! Es increíble. El de Soul con Swarm. Creo que es el... De los mayores combos defensivos que he probado en mi vida, ¿eh? A lo tonto. Ya solo porque la lágrima en sí no llega. Pero cuando llega la desvía el de Soul, aparte. Es como... Es como literalmente... Save Fly. Es que es como una Save Fly. Pero claro. Es una Save Fly en más pasos. Hostia, el de Downpour. Fíjate en el bicho este que tienes que verlo para que te dé el puñetero logro, ¿eh? Y este también. Es temático de aquí. Hay que hacer esta ruta tan rara para que te salgas increíble. Hala, vámonos. Un Lucky Penny. ¡Que no lo quiero! ¡Que no quiero el Lucky Penny! ¡Que me parece feo y tonto y estúpido! No quiero el Lucky Penny. Quédatelo tú. Pa' ti. Te lo regalo el Lucky Penny. No lo quiero. Ya me he enfado. ¡Si ya he ganado! ¡Si es que ya he ganado! Esto no me sirve. Vámonos. Esto es el 1, ¿no? Sí. Baseman 1 ya. Ok. Este tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era como un Mulligan pero chetado. Poco más de tiers. Tampoco me quejo, ¿eh? Muy bien, Rick. Le has dado con el dedo al Strength. Increíble. Death God para esto. Le acabo de dar al Strength sin querer. Fíjate. 1.500 horas en este videojuego. One hundred. Un montón. Thousand no sé qué. Pa' tirar el Strength porque le he dado sin querer al botón del mando. Sí, gente. 1.500 horas para esto, sí. Ok. Por favor, dame algo que pueda duplicar. No me lo vas a dar, ¿verdad? The Sun. Pues me lo voy a llevar. 1.500 horas para que le dé un voto sin querer. Peor es cuando dejo el mando en la mesa y lo mando a tomar por culo. Este es el de plopia que nos merecemos. Este es el de plopia que nos merecemos. ¡Ojo! ¡Y es mode! Para esto me llevo diplopia. Vámonos, salda, vámonos. Antes que me ponga tonto. Diplopia táctico. Madre mía, encima táctico. A ver, facilito el Dogma. Venga, va. Hace mucho, ¿eh? Que no voy a por Dogma. Hace bastante. ¡Eh! ¡Me ha dado! ¿Cómo me ha dado? Ahí. Vale. ¡Ihh! Por favor. Concéntrate, Rija. ¡Madre que te parió! Vale, vale, vale. Patrón fácil. Vale. Y me da, de verdad. No suelto mocos, ¿eh? Technology no suelta mocos. No suelta el Common Call. Pues no tengo tanto daño. Pues no tengo tanto daño. Pues parecía que tenía más daño del que tengo, ¿eh? Pero ríos, por favor. No, Fischer Spinner, no. Vale, ahora por aquí. 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 Y en teoría es el último. Este. Ahí está. Bueno. Podría haber sido peor. ¿Ok? Y ahora es que no tengo el strength. De verdad. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! En fin. Llevo The Sun. No sé si me hago esto, ¿eh? Fuera bromas. ¡Uy! Me asustaba, coño. Hombre, con The Soul no debería darme. Ahí está. No debería darme. Vale, me ha quitado la Joli. Sí que me daba, sí. Vale, uno menos. Ahí, ahí, ahí. El foguito ahí. Es que no le puedo pegar. No me puedo acercar tanto. ¡Oh! ¡Oh, Dios! Eh, odio, odio. Odio este patrón. No, no lo sé. ¿A que me mata? Un golpe más me tengo que tirar de San, ¿eh? Odio ese patrón. Te lo prometo. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Siguiente. ¡Guerra. Muy bien. Pues me tengo que tirar de San. ¡Fuck! Estoy tenso de cojores, ¿eh? Estoy tenso de cojores, ¿eh? Es que voy con 5 de daño. Lo peor es que voy con 5 de daño, tío. Voy con 5, 20 y algo de daño. Es que... Mierda, me ha dado. ¿Vale? Desde aquí no debería darme. Muy bien. Me he dado con mis propias bombas. Increíble. Rick, eres alucinante. Mierda. Y me da con eso. Pues... Está jodida. Te lo voy diciendo ya. Esto está jodido. Vale. ¿Por dónde? Por aquí. Ok. Ahora por aquí, ¿no? Efectivamente. Ahora por aquí. Para arriba. Y ahora por aquí. Para abajo. ¿Ok? Y ya está. Vale. Muerte no hate. Ok. Tengo un golpe. Y este tiene demasiada vida. Vale. Voy a darle con technology desde aquí, sí. Vale. Haz ya esto. Vale. Ok. Y ahora por aquí. Le quito nada, tío. De verdad, ¿eh? Es que le tengo que darmele con esto por cojones. Por favor, que no me caiga una estalactita encima. ¿Vale? ¿Siguiente fase? ¿Siguiente fase? Vale. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Para arriba? Vale. Vale. Me dio. Hostia. El patrón que no me sé. Muero aquí, ¿eh? Te diría. Este patrón no me lo sé, ¿eh? ¡Uy! Espérate. Que la lío. Espera que la lío. Vale. Es que voy a tener que darle desde aquí, tío. Por favor, ¿viste, hijo mío? No, no, no. Casi. Pues nada. Con 5 de daño está difícil, la cosa es bozón. Pero bueno. En fin. Espero que os lo hayáis pasado bien. Este era el mod de Flipped Quality. Y ya está. Poco más. Muchas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!